Estimadas familias de la Facultad de Estudios a Distancia para la Universidad Militar Nueva Granada, ustedes hacen parte fundamental del proceso de formación de nuestros estudiantes. Por eso queremos dejarles esta especial invitación. Te invitamos a participar de nuestro próximo evento de Familias Nueva Granadinas Construyendo Futuro. Se va a realizar el próximo miércoles 29 de noviembre a las 7 de la noche. Así que te esperamos.